Hola, muy buenas a todos, soy Rafinha, jugador de Fordowin, y os vengo a invitar para que veáis nuestro partido de la Liga Ibérica ante Krim, que se va a realizar hoy a las 20 horas españolas y 19 portuguesas. Queremos mantener la racha de 5 victorias consecutivas y buscar la sexta, así que ya sabéis, venid todos a Twitch a apoyarnos para que consigamos esta sexta victoria consecutiva. ¡Gracias!